De vuelta en Market, Economía y Negocios. La entrada acumulada de divisas generadas por el gasto de viajeros más la inversión en turismo alcanzó los 68.217 millones de dólares durante el periodo comprendido entre 2009 y 2019. De estos recursos permanecen en el país el 82%, tomando en cuenta las salidas por importaciones, publicidad exterior y rentabilidad de la inversión. Se estima que se ha reinventado el 60% de todas las ganancias del sector, mientras en ese periodo de inversión extranjera directa acumulada del sector superó los 5.207 millones de dólares, representando el 20% del total de la inversión extranjera directa en el país en esos 10 años que cubre la investigación y un 30% para el último quinquenio. De acuerdo al estudio Turismo Dominicano, una década de aportes 2009-2019. La investigación presentada por el Banco Popular Dominicano y la Asociación de Hoteles y Turismos del país Azonadores resalta que el turismo fue la principal fuente de financiamiento de la balanza de pagos. Los ingresos netos de turismo representaron cerca del 40% del total de las salidas de divisas, contribuyendo así a la acumulación de alrededor de 6.560 millones de dólares de reservas internacionales. La empresa de sur dominicana firmó un acuerdo con 24 alcaldes de San Cristóbal, Ocoabaní y Azua a través de la Federación Dominicana de Municipios FEDOMU con el propósito de mejorar el suministro de electricidad en la región de Valdecia. El administrador general de EDESUR, Milton Morrison, resaltó el interés de la empresa de trabajar de manera mancomunada para servir al país y a la gente con la mejoría de los servicios y el gobierno del campo. Estamos comprometidos con usted y se lo digo de corazón, si hay una empresa que quiere tener una relación cercana y directa y poder responderle a todas las alcaldesias, y a EDESUR. Se lo digo sinceramente, o sea, veanlo como una empresa que le quiere acompañar, hay muchos proyectos también de electrificación que junto con esas luminarias van a llegar miles de metros de cable, postes, etc. Y ahí vamos a comenzar a hacer todos esos proyectos que están pendientes para la electrificación en la comunidad. Es decir, que yo creo que aunque hemos tenido un año pasado muy fuerte por el tema del COVID y hemos estado viviendo para superar esa realidad ahora en el año 2021, yo creo y confío en Dios que vamos a cerrar el año 2021 con buenas noticias para la alcaldía en términos de alumbrado público e inicio de muchos trabajos de electrificación para beneficio de la gente. Así que ese es mi compromiso. El conviene tiene como finalidad principal mejorar el servicio de alumbrado público, para lo cual EDESUR tendrá disponibles 20.000 lámparas en los próximos cuatro meses, adicional a la instalación y mantenimiento del cableado y postes de luz y servicio 24 horas. El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Julio Fulcar, y el presidente de la Confederación Dominicana de Taxistas Turísticos, Santiago Zamora, rechazaron por considerar extemporana y peligrosa la decisión del legislador Pedro Botello de reanudar las protestas en demanda de la entrega anticipada del 30% de los fondos de pensiones. Yo pienso que es temporáneo, hay una discusión en comisión, una comisión especial está conociendo en la Cámara de Diputados la propuesta y me parece que lo que deberían los demandantes del planteamiento es esperar el resultado de las deliberaciones que está llevando a cabo la comisión, que se está reuniendo permanentemente y escuchando a diferentes sectores para poder tomar una decisión al final. Totalmente improcedente, porque ahora mismo los sectores de República Dominicana, lo que tenemos que ponernos acordes alrededor del gabinete social, el gabinete de turismo, el gabinete de salud que preside el equipo gubernamental para ver cómo sacamos el país, cómo lo estamos sacando. Ahora, cuando tengamos la nave en Puerto Seguro, que hayamos sobrepasado lo que es esta pandemia, pero claro que pasado esto se justifica cualquier cosa en favor de los y las trabajadoras dominicanas. El diputado Botello informó que el 16 de agosto reinician las manifestaciones en demanda de que las AFP liberen el 30% de los recursos de los trabajadores. En medio de presiones de los trabajadores para que se eliminen las AFP y las ABS, la Comisión Bicameral, que estudia la Ley de Seguridad Social 87-01, celebró por tercera vez una vista pública con el fin de recoger las opiniones de los diferentes sectores. Diferentes sectores de la sociedad se dieron cita al Congreso Nacional en el marco de la tercera vista pública que celebró la Comisión de Diputados y Senadores que estudia la Ley de Seguridad Social. Al Parlamento acudieron en masas los trabajadores de la construcción, quienes demandaron que se eliminen las AFP y las ARS de la Ley 87-01. Porque sabemos que es un atraco, que es un abuso que están haciendo con los pobres. Nos quieren matar, ahora quieren poner la pensión ni que a 75 años, pero virgen de la Altagracia. Dios mío, a ejemplo, Dios tiene que hacer un ejemplo, ni tampoco a ARS. Soluciones y estamos de acuerdo en un 100% de que esta ley sea modificada, porque nos está dando en la madre a nosotros. Por su lado, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud le pidió a los congresistas incluir los accidentes de tránsito en los planes de cobertura y que se establezca un aumento automático de los aportes que hacen los trabajadores en la medida en que suba la inflación. Y nosotros tenemos que pagar unos servicios de salud que demandan los afiliados que son ilimitados con una cápita limitada y afectada por la inflación. Ahora están 11.40 y hace dos años que no se hace, que no se indexa. Eso se hace, normalmente está establecido en la ley. Otros que demandan que suban sus honorarios en virtud de la inflación son los médicos, quienes han venido protestando porque desde que entró en vigencia la Ley 87-01, han estado cobrando las mismas tarifas. Y las decisiones sean por mayoría democrática en el Consejo de la Seguridad Social y que se cumpla la ley que dice que deben ajustarse los, de acuerdo a la inflación en la República Dominicana, los honorarios de los médicos y de la clínica. Y en los 20 años que tienen no se ha hecho ni una vez. El presidente de la Comisión Bicameral que revisa la Ley de Seguridad Social, Agustín Burgo, aseguró que dado las diferentes opiniones y las debilidades que exhibe la ley luego de 20 años de ejecución, la misma tendrá que ser objeto de una modificación integral. Gracias, Joran, ciertamente esa es una ley que necesita una profunda modificación. No una vagabundería que hicieron la última vez, sino una profunda modificación que implique. Reitero, no sé por cuántas veces, pero lo voy a decir hasta que esto sea una realidad, si es que se logra. La ley tiene que tener una modificación, ¿para qué? Cuando un trabajador dominicano termine su vida útil por vejez o por cualquier situación, tenga un seguro de salud de alta calidad, que asegure que no se va a morir porque le faltan medicamentos o porque el seguro no cubre. Que el empleado cuando termine su vida útil tenga una pensión digna, que sea por lo menos, ya que estamos hablando, hemos hablado hoy tanto de la canasta familiar, que por lo menos llegue al precio de la canasta familiar. Dígame usted, dentro de 15 años, cuando se empiecen a ganar las pensiones, la canasta familiar, la canasta básica, 38, 38 mil y pico, dentro de 15 años estará mínimo en 45 mil. 40, 42, 45, si hay otra situación inesperada como ahora, que ha habido una inflación por encima de lo estipulado y pronosticado, por razones endógenas o exógenas, no importa, o por ambas a la vez, hay una inflación elevada y se dispara, que ahora está 38 mil y pico la canasta familiar y se dispara 50. Entonces, una persona de 60, 61, 65 años se retira y le dan una pensión de 5 mil pesos. A los tres días ya no tiene un chele y cómo sobrevive los 30 días, las tres semanas restantes. Entonces, señores, por Dios, eso hay que cambiar, eso hay que modificar. Por segundo día consecutivo, cientos de haitianos llegaron a Dababón para adquirir alimentos aprovechando el segundo día de reapertura de la frontera, que ya en el día de hoy es el tercer día. Más detalles con nuestro corresponsal Carlos Buena. En el día de ayer, el gobierno dominicano reaperturó lo que son los puntos fronterizos en la República Dominicana para este día, cientos de haitianos cruzan desde Haití a esta zona fronteriza de Dababón para abastecerse de alimentos. Algunos haitianos y dominicanos entrevistados por nosotros han manifestado la gran satisfacción de las medidas tomadas por el gobierno dominicano. El tránsito vehicular desde República Dominicana hacia Haití cada día es más fuerte. Son una gran cantidad de camiones cargados de mercancías cruzan hacia el vecino país de Haití. Estamos contentos y ellos están aquí también tan contentos. Por ejemplo, los motoconchos. Estaba diciendo otro día, ellos buscando su vida entre ellos mismos, pero ahora el movimiento está caminando muy bien, perfectamente. No, hoy está bien mucho, mucho, mucho. Porque tienen muchos ayer que no saben si la puerta está abierta. Hoy todo el mundo viene a buscar su comida. Sin mucha necesidad. Todo esto viene. La situación económica que estábamos pasando, ya en estos momentos de ayer para acá, se ha visto la diferencia. Porque tenemos que darle participación a los haitianos que vengan a nuestro país y nosotros ir a su país de ellos para intercambiar los negocios que están aquí en Dajabón. Es todo lo que tenemos en cuanto a esta información. Dejé por todos, Carlos Bueno. Gracias a nuestro corresponsal. Representantes de grupos opositores al régimen cubano en República Dominicana depositaron un documento de protesta en la sede de las Naciones Unidas en Santo Domingo reclamando respecto a las manifestaciones contra el gobierno que se registran en la isla de Cuba. Nuestro compañero Francisco Javier completa esta historia. La declaración conjunta fue llevada a la sede de las oficinas de la ONU en Santo Domingo por delegados del Movimiento Cuba Convergente, Embajada Cívica, Movimiento Cuba Independiente, Asociación Cubana en República Dominicana y otras agrupaciones contrarias al régimen socialista de La Habana. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Lanzando consignas contra el gobierno cubano y exigiendo democracia, los anticatristas se concentraron frente a las sedes de la ONU en República Dominicana para denunciar los alegados abusos que se producen en Cuba contra los manifestantes que reclaman libertad. En mi casa no hay nada, mira lo que le han hecho a mi marido, mira, se lo llevaron todos los urnos rojos, acabaron con mi casa, mira, acabaron todo, me rompieron la puerta. Pedimos a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a todos los países amantes de la democracia, el más urgente respaldo para nuestra causa y la más severa condena al ilegítimo, vil y represivo gobierno de Cuba. José Alberto Fernández Negrín denunció que en La Habana decenas de manifestantes son apresados y desaparecidos por el simple hecho de demandar democracia para la isla. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Cuba! ¡Abajo! Fernández Negrín expresó que los cubanos en República Dominicana no pueden mantenerse ajenos a lo que está pasando en su tierra. Hay problemas en Cuba, habrá tensiones, porque parece que ya el pueblo cubano se ha cansado de las limitaciones económicas, de la violación o el poco derecho a sus libertades económicas, políticas, sociales, y civiles. Y además es un pueblo que si se revela es difícil de controlar porque además es un pueblo educado. Finaliza por el día de hoy Market Economy y Negocios. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!